YouTube, muy buenas tardes. Facebook, seis de la tarde en punto, con un bellísimo atardecer que aún está, verdaderamente maravilloso. Déjenme cuento primero mis penas. Decidí irme a dormir al camino real. Fíjense que había conseguido una tarifa buenísima. Les voy a comentar la anécdota completa. Había conseguido una tarifa de mil pesos, cabrón. Mil pesos en el camino al aeropuerto. No, no, eso es una ganga. Y cuando vi de esas casas apresuradas las cosas y la chingada, que veo que era del 4 al 5, yo la necesitaba del 6 al 7 de noviembre. Dije, uuuh, que la chinga, la hice mal y además ya pasó la fecha. No, la hice para el 4 y 5 de diciembre. Así es que ya tengo hospedaje 4 y 5 de diciembre en el camino real del aeropuerto. Qué cosas. Y luego, pues ya hice la reservación para la noche de ayer, que había que estar a las 3 de la mañana en el aeropuerto, dos horas antes, que es de locura, cabrón. El vuelo de Avianca rumbo a Bogotá, con dos horas de escala, de espera, bueno, no de escala, bueno, dos horas de escala yo y los que viajábamos a La Paz, para llegar cerca a las 6 de la tarde al aeropuerto, hora local de Bolivia, de El Alto. Está a 4 mil metros de altura. Hace muchos años que no voy a Bolivia, ya tengo un rato. Yo, desde que gobernó Evo Morales, fui un par de veces y ya no he vuelto a ir. Bueno, entonces, mi compañera, mi pareja, que es bien lista el hoyo, me apeño, dice, pues hay que hacer por este, no se puede, por internet. A veces en los vuelos internacionales no se puede, pero este sí se pudo. Entonces, en vez de pararnos a las 2 y media, nos paramos a las 20 de la mañana, pues al tiro, a una horita más, a toda madre. Llegamos perfecto hasta el último, literal, hasta el último rincón de la terminal 1, la sala 32 o alguna de esas, hasta el final, final, cabrón. Pero bien, llegamos en tiempo, este, pues todo el mundo ya sabe, anda con un amordazado. Y de repente, este, se va al baño mi compañera y alguien se me acerca, me voy a tomar una foto, volteo, y sí, como no, y era el Mario Delgado, cabrón, ¿no? Este, porque iba Mario, va Mario Delgado, iba Alberto, ya va, fue, ahí van, ya deben haber llegado, dirigentes del PT. No sé qué diferencia horaria haya. Estuvimos platicando, ahí un rato, bien, muy bien, Mario, qué reto más fuerte tiene. Tiene que sacar el proceso con el mismo Comité Nacional, que está ahí desde 2015, cabrón, y que están confrontados y agarrados del chongo en serio, ¿no? Qué complicado, la verdad, qué complicado. Solo entraron Citlali y Mario Delgado, pero todo lo demás está igualito. El Consejo Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional, es muy, muy, muy cuesta arriba. Pero el reto es, o sea, está en juego el país, hombre, está en juego la revolución sin violencia. Entonces, no podemos estarnos viendo el ombligo. Le tiene que ir bien, hay que ayudarlo. Y estoy ahí platicando, y entonces, pues ya vamos a meterlo. No, le dije, cabrón, yo me choca hacer filas ahí. Entonces, yo me esperé, siempre me subo al final, siempre me subo al final. No les voy a decir mi secreto secreto de por qué me subo al final. Tiene siempre el riesgo de que ya estén llenos todos los compartimentos, y andes buscando dónde poner tu maleta o te la quieran mandar abajo. Pero, una ventaja que no les voy a decir, para mí es siempre importante. Total, que este, final, final, fueron los últimos, cabrón. Y no, pues que no pasaba, que no sé qué. No, pues ahí están los pases de abordar electrónicos. Y de repente, este, yo, pues, prueba COVID, pero yo dije, pensé que el formato ese que llenas de que está sano, ¿no? Que no has tenido problemas, que es una monserga ahí, y ahora todos los aeropuertos llegas y ahí. Pues afortunadamente ya no es a mano, ya lo hicieron, este, virtual, telemático. Y, este, que la prueba COVID, cabrón, pues nunca me avisaron en el PT, no la chingan, la verdad. No me dijeron que tenía que hacerme la prueba para poder entrar a Bolivia, porque inclusive Colombia no la pide, era Bolivia. ¡Uh, qué demonio! Entonces, a esa hora desperté al pobre embajador de Bolivia en México. Me dijo, pues, los de la Cancillería, pues, desde el gobierno de factos salientes, están hechos unos miserables. Le dije, mira, no te preocupes, ya no hay tiempo, ya están por cerrar el vuelo. Total, no me pude ir, cabrón, no me pude ir. Si me preguntan, no me causó ninguna neura. Va a estar todo Dios ahí, todos los políticos, políticas de la izquierda latinoamericana y del mundo. Este, a pesar de que antier hubo un atentado, pues, yo creo que para desalentar la visita, están las cosas tensas, pero iba a ser una friega, porque el vuelo era a las cinco, llegaba a diez y media hora de Bogotá a Colombia, a las doce y media salía para La Paz y llegaba a cerca de las seis y media hora de La Paz. Y mal no recuerdo, pero no, de diputados de Bolivia y México a las siete de la noche. Yo me decía, nada más yo lo que voy a querer es dormir. Pues nada, no me pude subir al avión. Entonces, pues ahí vamos de regreso. Dijimos, pues vámonos a dormir al hotel, cabrón, ¿para qué pagar un taxi, ir a la casa, que todo está con la pinche rata, que es un desastre? Entonces, no, nos volvimos a meter al hotel y ya nos dormimos hasta tarde. Bajamos a desayunar malísimo el restaurante, el Camino Real del aeropuerto, malísimo, como, de cuenta, como el aeropuerto, malísimo y carísimo. Y por si no fuera suficiente, una mona ahí, este, está complejada, hombre, era pueblo, pueblo y se sentía elegante. Ay, la austeridad de Morena. Bueno, estos entienden por austeridad que no vayas a los sitios a donde ellos están. No, para ellos esa es la austeridad. No es otra cosa que un clínico feroz donde quisieran no encontrarse a los hijos del pueblo, aunque sean hijos e hijas del pueblo, pero se sienten hechos a mano o hechas a mano y entonces les sale la rabia del complejo. Y al final se me acercó un grupo de meseros. Me da mucha risa que hay tipejos que cuando comento esas cosas se arden. Y entonces dicen, me imagino que me las invento como si yo tuviera necesidad de inventarme nada. O sea, no, es absurdo. Y me estaban preocupados, preocupados por el resultado. Se estaba dando ya el resultado, que no es un resultado oficial. Ya vi que en diciembre se reúne apenas el colegio electoral para hacer el proceso oficial de la definición de quién es el presidente de los Estados Unidos. Y luego en la primera quincena, en los primeros días de la quincena, el Congreso tiene una sesión especial para ratificar la decisión. Yo no creo que sea el camino de la determinación que hay de abrirle el paso a Biden para la presidencia de Estados Unidos, pero es simpática la fecha, porque en otro momento, no, no, espérense que termine la calificación, qué tal, que no sé qué, que no. Y ahora ya, pero ya que cuando felicitaba López Obrador a Biden y celebrando como si ellos hubieran ganado el Mundial de Fútbol o fuera su candidato de su país a la presidencia. No, no, no. O sea, era el salvador de la derecha, el comandante Borolas patético subiendo fotografías de un Biden. No, 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 de verdad es una cosa patética, es la palabra. Los disque comentaristas, los disque analistas, haciendo un esfuerzo por asociar la derrota de Trump con el compañero presidente, que no tiene nada que ver. O sea, a nosotros nos da absolutamente lo mismo. Como quien gane la presidencia de Estados Unidos, son lo mismo. Hay quien piensa, bueno, ahí ya está, que ya está pensando que Trump era mejor al ver la reacción de la derecha. Son lo mismo, hombre. No, no, o sea, no se nos olvide lo que es Trump. A ver, vino aquí. Vamos primero en la parte personal, que no es personal, es política también, pero aclara la posición del movimiento. Yo les platiqué, no me dejarán mentir los que me dan seguimiento todos los días o muy seguido, que les comenté que cuando estaba viviendo en la otra casa donde fui muy feliz, a el Hotel Valle Místico, me trajo Moisés de Baja California a un personaje, a un pícaro indio de la India, pícaro que se hizo al catolicismo, que es alguna corriente cristiana, que es predicador y que ha hecho mucha lana, es un vival. Paul, doctor, se decía, el doctor Paul, ¿no? Muy listo, muy listo. Y él me venía a convencer de que yo saliera de Trump. Para Trump, él sostenía, con razón, que la presidencia de Trump, la reelección, ponía en riesgo la paz del mundo, que ya estaba rompiendo, ya había roto los acuerdos en materia de medio ambiente, ya había roto los acuerdos en materia de cambio climático, que era muy probable que invadiera Corea del Norte de aquí. ¿No podrías encender la luz, por favor? No, es este. Yo estoy pidiendo, y la tengo aquí a un lado, man. Mejor yo creo. Entonces, que podía invadir Irán o Corea del Norte, lo cual implicaba un peligro grave para la paz del mundo, sin duda. Y daba una serie de argumentos, Trump, racista, una bestia peluda, de por qué no debería ser presidente. No, por supuesto, alabarme, alabarme y alabarme el seso. Y era mi gran oportunidad como estadista, que es la chingada. Y a mí no me parecía mal el planteamiento. Yo no tengo ninguna simpatía con Donald Trump. Soy el único político, perdón, el único político mexicano que fue a protestarle a la Casa Blanca del Norte, a la Torre Trump, a escasos 10 días, de que fuera presidente. No, ya que se va. Ahorita muy valientes todos. No, no, no. Yo fui cuando iba a entrar, cabrón. O sea, cuando iba apenas a asumir el poder. En ese momento lo enfrenté. Ahí está la nota de Washington Post. Pongan a Noronha, Torre Trump, para que no me vengan a mí, con que ya este era su candidato. Tonterías. Entonces, el tipo me pareció muy listo, pero no me checaban cosas. Me generaba desconfianza. Y luego investigué y efectivamente era un vival. Él me presionaba, además, como son los pícaros, que es cuando quieren, en su momento, en su tiempo, era un tipo muy elocuente. Yo no hablo inglés, entiendo. Hablo poco. Entonces, mi compañera medio la hizo de traductora, porque traductora es un caso para la araña. Total, no acepté. Él estaba ya también perfilándose lo de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y para mí tenía mucho más peso, inclusive, el que yo pudiera salir a hacer una declaración, que de hecho la hice. Si ustedes le buscan por ahí, hay una rueda de prensa. Pasó desapercibida, donde alertó estos riesgos de que Trump ganara la presidencia. Pero él quería que yo apoyara de alguna manera a Biden. Y yo decidí que no, porque ni siquiera tenía ningún trato con él, ni había ninguna comunicación. Y sobre todo, no existía un compromiso en el programa político de Biden de una amnistía a los millones y millones de, no solo mexicanos y mexicanas, sino seres humanos, que tienen más de una década trabajando en Estados Unidos y que no les regularizan su situación migratoria. Me parece terrible. Entonces, yo estaba, pues es muy mal candidato Trump. Vemos qué es, lo que representa, es un facho, ¿no? Tipo arrogante, prepotente, todo lo que le han dicho, misógino, todas las cosas que le han dicho, todas son ciertas. Biden, pues es un tipo gris, es un pederasta, es un tipo oscuro, es, a nosotros, además, si revisan la historia de la relación bilateral entre Estados Unidos y México, México y Estados Unidos, es una paradoja, es una paradoja, porque formalmente los republicanos son más conservadores, formalmente y realmente. Y, sin embargo, a nosotros nos ha ido mejor con los republicanos. O sea, vayan ustedes a saber por qué, pero revisen. Simplemente, Ronald Reagan, presidente por los republicanos, fue quien hizo el, la última amnistía, la última que hubo, menos en 76, 77, por ahí, hace un demonial de años. Entonces, pero solo por citar un ejemplo, podría ser una lista larga de cosas positivas con gobiernos republicanos y con demócratas, que nosotros tenemos una expectativa mayor y una simpatía mayor, porque en teoría son la parte progresista de los dos partidos que hay en Estados Unidos, se han sido terribles. O sea, Obama es el ejemplo más claro. Eran totalmente lacayos el tomandante Borolas y Enrique Peña Nieto de los gobiernos de Estados Unidos. Cuando, fíjense, me voy un poco para atrás, así voy a dar un salto, no voy a hacer un recuento puntual, pero Porfirio Díaz, que era un dictador y era terrible, y Estados Unidos lo apoyaba con todo, o sea, los Flores Magón los persiguió de manera monstruosa, brutal, terrible, ilegal, al servicio de la dictadura de Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz, que tenía un sentido del honor muy fuerte, fue a una reunión a la frontera a principios del siglo XX. Estuvo en primer lado mexicano y luego del lado norteamericano. En ese tiempo, por cierto, se podía pasar la frontera sin documentos, sin nada, como pasar por cualquier lugar. como pasar por cualquier estado de la república. Y luego se fue dando una situación que había visitas con los regímenes de la revolución recíprocas. Venía el presidente de Estados Unidos y lleva al presidente de México. Y ya, hacia la época neoliberal, se rompió todo equilibrio, eran totalmente serviles, totalmente entregados al gobierno de Estados Unidos. Con la firma del Trato de Libre Comercio, Salinas entregó todo, menos el petróleo, energía eléctrica, porque no lo podía hacer. Pero luego, ya, lo hicieron los gobiernos de Fox, usurpador de Calderón y de Enrique Peña Nieto. Y reitero, para nosotros ha sido mejor la relación con los republicanos, aunque políticamente tengamos una distancia mayor. En el caso de Trump, la relación ha sido dificilísima. Ese tipo amenazó con poner el muro, hizo de su campaña el centro, todo el golpeteo hacia nuestro pueblo, su visión racista, infame, de intolerante de su persecución a los migrantes, todo, o sea, es público, hombre, o sea, fue una cosa terrible que ganara la presidencia de los Estados Unidos. Y la relación fue muy difícil. Y, compañero presidente, pues fue muy inteligente. Y en vez de confrontarlo, buscó la manera de que se respetara la independencia y la soberanía del país y se respetara la investidura presidencial de nuestro pueblo, de nuestra patria. Y la culminación de esa buena relación, difícil, pero una buena relación, fue la visita que hizo este año a Estados Unidos. A partir de esa visita donde él estaba agradeciendo, se entiende que iba en el marco de la campaña, pero faltaba todavía un cacho, fue hace varios meses. Fue una visita exitosísima, exitosísima. Nadie, cuando digo nadie, es nadie, yo incluido, esperamos un resultado tan verdaderamente espectacular. Trump, que es terrible, que es prepotente, que le se ha hecho majadería y media a los jefes de Estado del mundo, de los países del mundo, trató con toda consideración y respeto al compañero presidente y tuvo una actitud absolutamente, no solo respetuosa, sino cordial. De ahí sacaron que era nuestro candidato, por favor, o sea, nosotros no tenemos candidato, es ridículo. Vuelvo otra vez a la posición primero personal, que un sector del movimiento la comparte. o sea, si Trump amenazó a un país de invadirlo, fue a Venezuela, si con un, o sea, a Guaidó, como yo le digo, lo reconoció como presidente, le dio trato de jefe de Estado, lo recibió en la residencia oficial donde llegan los jefes de Estado de los países del mundo, le dio lana, le robó a Venezuela bienes y patrimonio y cuentas y se las entregó a este tipejo, pues le apoyó con todo, qué simpatia voy a tener por este hombre y sería ingenuo que pensáramos que si podía dar paso, no, no lo iba a dar a nuestro país, a nuestro gobierno, a nuestro movimiento, pues sería ingenuo, siempre con cuidado, nosotros, con Estados Unidos es una relación muy difícil, con el gobierno de Estados Unidos, muy difícil, ¿no? Los mexicanos en Estados Unidos quieren que el presidente de México vaya y les resuelva que les haga un hombre, es decir, no es un movimiento de propio, de los propios mexicanos en Estados Unidos no se va a lograr, nuestro gobierno tiene esa fuerza, ese poder como para sentarse en condiciones, como decía, lo he platicado muchas veces Martin Luther King cuando lo criticaban en Birmingham, carta desde la cárcel de Birmingham, sus compañeros si lo metían a la cárcel que se hacía el mártir, si no lo metían a la cárcel que qué casualidad y ahí pues le están haciendo una represión feroz hasta los niños los mandan a la cárcel, les avientan los perros, una represión feroz, ya no hay quien se manifieste, el propio Martin Luther King está preso y aquellos reclamándole, ve, ¿qué haces aquí si tú eres de Mongó, lo que tenemos que hacer es negociar? Y Martin Luther King, leanla, es chiquita, además, chiquita, yo les sugiero, se los he dicho muchas veces, leer primero yo tengo un sueño, luego el balance del boicot a los autobuses en Montgomery, encabezado por, generado por la protesta de Rosa Parks y luego, este, la carta desde la cárcel de Birmingham. Entonces, hay una parte donde Martin Luther King les dice, pues claro que hay que negociar, por supuesto que hay que negociar, ¿quién se puede oponer a que hay que negociar? Pero para negociar hay que tensar a todo lo que dé para obligar al adversario a reconocer que tiene un problema y se siente a resolverlo. Mientras no haya una tensión de ese tamaño en territorio estadounidense por parte de los trabajadores y trabajadoras afroamericanos en aquel país no va a haber condiciones para resolver eso. Si los afroamericanos llevan décadas luchando por la igualdad de derechos y vean cómo se los matan por quitarme estas pagas, pues imagínense nosotros que traemos un atraso mayor en esa pelea, en esa lucha. Entonces, es evidente que Donald Trump es indefendible, pero lo que está sucediendo en Estados Unidos es gravísimo gravísimo. ¿Qué está sucediendo en Estados Unidos? La conjura de los necios. Les he recomendado mucho el libro de John Kennedy Toole. Estoy leyendo este de Clapton, está saliendo bien. Es una autobiografía. John Kennedy Toole era un genio, un tipo brillante. Les he comentado, hizo dos libros, La Cruz de Neón, ese supuestamente lo hizo a los 15 años, que publicó Anagrama y la conjura de los necios que ganó el premio Pulitzer en 1992. El tipo estudió lengua, literatura inglesa y se metió a la literatura antigua, que está cabrón, ¿no? y era cultísimo y daba clases en una universidad. Hay una biografía muy buena de él que se la recomiendo después, pero tendrían que leer primero La Conjura de los Necios para encontrarle sentido y sabor a la biografía de él. La Conjura de los Necios es un libro genial. Es un libro genial que él estaba seguro que había escrito una obra de arte y la escribió. Nadie se la quiso publicar o por lo menos no quien él quería que le publicara y se suicidó a los 29 años. Es un libro sobre Nueva Orleans buenísimo. El persona es para divertirte pero como enano es buenísimo y le llaman La Conjura de los Necios porque el que había estudiado literatura inglesa antigua leyó a cualquier cantidad de autores y leyó a Jonathan Swift. Jonathan Swift es un inglés nació en Irlanda del norte a finales de 2007 y murió en el siglo XVIII de años y acabó Misantropo era un tipo muy muy brillante muy muy brillante genial con un manejo de la ironía y del humor negro terrible de origen muy humilde quedó muy pobre y cultísimo y se fue haciendo cada vez más una idea de que los seres humanos no servían para mayor cosa ¿no? y el tipo murió amargado y solo y misántropo pero tiene una frase que tiene muchas cosas escribió Los viajes de Gulliver es la obra más conocida de él que hay quien piensa que es una obra infantil pero en realidad es una sátira y una crítica a la sociedad de su tiempo y él tiene una frase de la conjura de los necios que cita John Kennedy Tull en su libro y que dice cuando un verdadero genio aparece en el mundo lo reconocerás por este signo todos los necios se conjuran contra él y efectivamente estamos viviendo la conjura de los necios en México contra un genio de la política que es el compañero presidente López Obrador es un hombre después de arder lo que quieran es un hombre excepcional es un hombre de origen muy humilde que se encumbra hasta la máxima responsabilidad política de nuestra patria después de dos fraudes electorales escarón de dos fraudes electorales él nunca la verdad es que arrogante no es es difícil en su trato que es diferente pero arrogante no es este él se fue abriendo camino dentro del PRD hasta lograr la presidencia el PRD la ganó voto universal cuando él fue dirigente se votaba a padrón abierto y ganó con muchísima ventaja Jesús Ortega lo apoyó fue su secretario general no me acuerdo quién contra quiénes compitió contra Everto Castillo seguramente no sé no recuerdo este qué ironía hace la vida yo puedo construir una relación con él desde ese tiempo y por azar desde la vida no se dio o sea nos conocemos desde entonces y todo pero puede estar en el círculo que lo apoyó bueno lo relevante lo relevante es que él llegó a la presidencia del PRD y luego hizo un buen trabajo en su relevo para que vean que además el tipo no maniobró ni nada un fraude espantoso en la elección que disputaban Amalia García y Jesús Ortega y la elección se anuló y él dijo pues yo aquí entrego Pablo Gómez entró tres meses de interino para organizar la repetición de la elección que ganó Amalia García bueno y él lo invitaron para ser candidato a jefe de gobierno porque Porfirio Muñoz Ledo que era el candidato natural a jefe de gobierno como son las circunstancias de la vida también se empeñó en ser candidato a la presidencia yo que era muy cercano a Porfirio él se enojaba por decir claro ustedes ya están programados para Cuauhtémoc pues Cuauhtémoc era el líder era la fuerza más sólida que tenía el movimiento candidato en el 2000 por última vez por tercera y última vez de la izquierda había ganado en 88 Porfirio quiso ser candidato a la presidencia y al no lograrlo no aceptó ir a jefe de gobierno que lo hubiera tenido natural se fue se fue hizo un partido ya no me acuerdo cómo se llamaba y al final acabó declinando y apoyando a Vicente Fox Vicente Fox lo mandó de embajador a la Unión Europea bueno cuando ganó fíjense el hoy compañero presidente estuvo a punto de no ganar la jefatura de gobierno porque la candidatura de Fox fue tan exitosa y su campaña tan fuerte que arrastró hacia arriba como pasó con el movimiento los candidatos y candidatas del movimiento que ganamos en serio gracias a la fuerza del candidato López Obrador así en el 2000 Fox pues ganó montones de posiciones yo creo que el PAN fue no era la mayoría en la cámara pero era la minoría mayor casi seguro este y estuvo a punto de perderse el gobierno del DF que era la primera la segunda elección había ganado la primera en 1997 Goctemo Cárdenas luego se fue candidato a la presidencia Rosario Robles estaba de jefa de gobierno y ganó López Obrador y a partir de ahí se encumbró el hombre hizo un trabajo extraordinario como jefe de gobierno de 2000 a 2004 en 2005 le inventaron la patraña de que había no respetado un amparo lo sometieron a proceso pidieron su desafuero y a pesar de las multitudinarias protestas de respaldo al compañero al hoy compañero presidente la alianza del PRI y el PAN en la Cámara de Diputados salvo algunos que votaron excepcionalmente en contra lo desaforaron llanaron el camino para su destitución y para meterlo a la cárcel la manifestación que hubo de respaldo justo el día de su desafuero que fue impresionante yo estaba ahí yo era miembro del Comité Ejecutivo Nacional con Leónel Cota Montaño que era el presidente en el Zócalo con la gente y ese discurso de los mejores momentos que el compañero presidente antes de llegar a la presidencia el discurso en la Cámara de Diputados fue verdaderamente ahí nos enamoró a todos ahí nos ganó a todos si alguna duda había ahí todo el mundo dijimos este es el líder que necesita el país y se tuvo que echar para atrás Fox ya no lo metió a la cárcel mandó a Gabriela Cuevas a pagar la fianza para que no lo metieran a la cárcel y este y él regresó a su cargo de jefe de gobierno retando porque lo habían desaforado pero no lo habían destituido y finalmente pudo ser candidato a la presidencia y ganamos ganamos en una campaña donde siempre fuimos arriba pero que por primera vez se metió toda la campaña de odio de polarización de mentira de de nuestro y desde entonces el nuevo compañero presidente vive un sistemático ataque en los medios de comunicación las redes ni pintaban en ese tiempo 2006 la campaña de es un peligro para México que a pesar de eso no lograron derrotarnos pero sí lograron achicar la distancia a tal grado que este pues hicieron fraude pero nadie se los creía nadie se los creía la noche de la elección pues no pudieron decir que había ganado Calderón porque se hubiera encendiado el país nadie les creía no reconocieron que había ganado el compañero presidente hay muchísimos testimonios está la película de Mandoki este muchísimos testimonios no yo debo escribir esa parte de la historia desde mi experiencia y mi visión se dio el plantón en reforma 49 días este 48 noches y fue durísimo porque impusieron a Calderón ni una manifestación de júbilo del triunfo de Calderón ni una se fue encerrar ahí en una casa en la del valle cerca del estadio de fútbol del Atlante insurgente sur y de la plaza de toros y pues ahí atrincherado protegido por el estado mayor presidencial ahí nosotros hicimos protestas también total fue un duro descalabro una pues un atropello monstruoso justamente ganaron por el punto 56 233 mil votos una cosa así casi 15 millones de votos para el tomandante Borolas casi 15 millones de votos para el hoy compañero presidente el libro de Luis Carlos Ugalde que era el presidente del IFE Instituto Federal Electoral entonces reconoce que el compañero presidente ganó leanlo leanlo y ahí está una vez discutí con un tonto de California que o sea quería que dijera Luis Carlos Galega no López Obrador así no lo dice es tonto en fin ahí está pues para ver que no es un testimonio nuestro es un testimonio de quien fue el presidente del órgano electoral y que además luego fue corrido porque habían servido para el fraude los medios todo todo así como hoy en Estados Unidos y este haciendo todo pero la gente no lo aguantó la gente no o sea los Calderón los seis años viajaba con vallas con rejas con estado mayor presidencial con suspensión de derechos y garantías constitucionales de hecho a todos los lugares a donde iba terminaba su agenda una dos de la tarde yo creo que se iba a Calderonar en 2012 se rehiso él planteó tiró puentes al propio tomando bolas dijo que lo perdonaba y este cínico como ya lo vieron es cíniquísimo salió a decir que él no tenía nada de que perdonarlo como dijo hay gasido como hay gasido terrible y ya nos habían armado el caminito se casó con la gaviota y toda la novela que nos vendieron y ándale que volvieron a hacer fraude volvieron a hacer fraude esa es la verdad no estaba molesto el presidente había sido incorrecto conmigo porque yo había planteado muy firme la posición de que su reconocimiento su su perdón a Calderón era reconocimiento y pues era una cosa muy delicada lo apoyé lo apoyé con todo no fui a ningún evento donde con el presidente pero lo apoyé con todo yo estaba en el equipo de campaña mancera y me fui más bien a recorrer el país lo de mancera iba muy bien me fui a recorrer el país apoyando al compañero a lo de compañero presidente nos volvieron a hacer fraude en 2003 se le dio un infarto que casi lo mata en la lucha contra la reforma energética y todos los días sigues hoy va a Tabasco cabrón antes de que esté el tragedión hay problemas pero viene una cosa fuerte cuando hacían eso los presidentes nunca hombre si acaso iban ya que había pasado el desastre y este ha llovido como nunca en Tabasco que llueve un chingo ya están chingando o sea todo lo que haga todo están jodiendo todo intrigan todo mienten están conjurados contra él los necios por la lana y entonces ahora la supuesta historia de Biden que un fraude es obvio llevaba mucha ventaja y el otro cabrón se la la remontó la remontó cuando Trump dice que ganó me temo que tiene razón y le hicieron chingadera y media no es un asunto de el pueblo de Estados Unidos de sus instituciones de sus órganos de resolución de sus diferencias yo no sé si Trump va a llevar la crisis a pues eso puede terminar de verdad mal mal no porque estas amenazas de que si no se sale de la Casa Blanca lo sacan a la fuerza o sea eso puede detonar niveles de violencia muy fuertes o sea hay una crisis ahí o sea todo el todo el aparato económico está apuntalando a Biden así como hicieron con el tomandante Borolas este y cuál va a ser la reacción de Trump pues esa es la clave porque tiene a la mitad del pueblo de Estados Unidos está cabrón es una cosa este está partido el país por supuesto polarizado con Estados Unidos nunca ha resuelto sus problemas raciales de integración es una nación muy poderosa con como se ha dicho un coloso con pies de barro y y no es nada presumible su sistema político hay gente que apenas está enterando de lo de lo pedestre que es ese sistema político como pueden hablar de democracia estas cosas te ganan por casi nada y se lleva los 20 votos de Pensilvania quien gana si se los hubiera ganado son igual es un sistema totalmente anacrónico total de democracia indirecta que es un eufemismo pues no es democracia no o sea procesos semidemocráticos es muy atrasado el sistema político electoral estadounidense y descansa pues también en la buena fe y la chingada porque si de repente alguien decide ponerlo en crisis eso está sobre todo desde la presidencia porque a ver lo que le pasó a Trump es muy grave porque no es Trump es el presidente de Estados Unidos y toda la lo orquestado está orquestado está a la vista hombre que tengo ojos para ver que vean no es de Finsett Trump simplemente estás mencionando un hecho podía ser Biden el presidente de Estados Unidos y que le hicieran esto que le pasó a Trump pues es gravísimo es gravísimo que todas las cadenas de televisión te cortan en el mismo momento o sea pues si eso no está orquestado no o sea no me vengan no me vengan a decir que es una decisión soberana de los medios que valientemente deciden combatir la mentira ¿qué es eso? o sea deciden callarlo deciden censurarlo al presidente de Estados Unidos cabrón pues eso es gravísimo y hoy en la mañana pues todavía estaba la batalla y ya ganó se proyecta la chingada y luego ya ganó es el presidente electo que la chingada imagínense que aquí en 2024 todavía no estuviera la decisión y el presidente de la cámara de Morena saliera a decir que el compañero compañera candidato del movimiento ganó cuando sea todavía el proceso por calificarse aquí no este golpista se están queriendo imponer todavía las instancias no ha resuelto ah pero fue Nancy periódico para el hijo presidente electo este la noche anterior y hoy todos los medios ya ganó no bueno pues no tiene mayoría de votos y faltan las instancias pues aquí es igual cabrón hasta que no te entre bueno sale meade a reconocer que ganó ah pues muy bien sale a Naya a reconocer que ganó chingón cabrón presidente pero hasta que le enteran la constancia es el presidente electo ganó las elecciones y bueno ya los no barrones desaparecieron no hay tensión no hay confrontación este los principales adversarios salieron a reconocer bueno pues tiene una base pero uno está peleando y son solo dos cabrón y uno está peleando y encima es el presidente de Estados Unidos y está cuestionando al sistema electoral de su país espérate tantito cabrón el asunto es para que si fueras un analista serio te detuvieras a decir ay cabrón que grave crisis política que situación más delicada está viviendo el vecino país que frágil es su democracia y que urgente necesidad imperiosa tienen profundo proceso de transformación de su sistema político electoral porque pues es muy anticuado es lo menos que podría decir cualquier analista medianamente serio no ganó Biden ande que bueno cabrones los empresaboradoristas que crean que Trump se va por favor que madre nos importa a nosotros que sea Trump presidente de Estados Unidos o sea que ventaja que o sea que compromiso pues tan estúpido como los que están celebrando que Biden ganó pues no no tienen mucho que celebrar cabrones es lo mismo es lo mismo pero más hipócrita ¿no? Hillary Clinton que perdió frente a Trump piensa exactamente lo mismo que Trump este tipo que parece pederasta imagínense este pues piensa lo mismo apoyó los muro cuando era senador fascista igual y un tipo que piensa que pues que no Estados Unidos se ha sido senador toda su vida pues se ha movido con los intereses de la oligarquía y del poder económico de Estados Unidos hombre no llegas ahí este pues porque si o sea le cerraron el camino a Bernie Sanders a Lo Chacal le hicieron fraude ¿cómo? de verdad son burdos 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 aprovechándose del desconocimiento de la historia de la relación de nuestros países y de la historia de cada país no pues se manipulan y claro la gente nos me se nos preocupados preocupados porque piensan está celebrando a tal nivel la derecha que creen que van a dejar libre a García Luna que van a dejar libre a Cienfuegos que la impunidad se va a volver a restablecer que Biden va a ser cómplice de esta pandilla de canallas ¿no? él va a ser lo que converga a los intereses de poder económico en Estados Unidos eso la callo nosotros vamos a hacer lo que convenga a los intereses de nuestro pueblo punto presiones sobre energías limpias ya pidiendo intervención estadounidense pues que también se tienen que ir con cuidado tienen intereses económicos muy fuertes como para romper el estado de cosas y la relación respetuosa existente Biden no debe ser ningún tonto ningún tonto llega seguramente a la presidencia de Estados Unidos y tendrá que construir una relación con nuestro país pues que él sea él está para velar por los intereses económicos de Estados Unidos no del pueblo de los poderosos de Estados Unidos y nosotros tenemos que torear esas dificultades con Trump o con Biden o con quien estuviera o con quien estuviera Obama tan simpático tan carismático tan terrible terrible que estuviera Obama terrible pudiéramos pensar que era la expectativa de cambio el primer negro la primera mujer vicepresidenta o sea se van de boca las compañeras pues no viendo que no es un asunto de género es un asunto de intereses políticos económicos como si Rosario Robles por ser mujer no hubiera sido corrupta no hubiera sido autoritaria no hubiera traicionado al pueblo no hubiera hecho canallada y medio las hizo las hizo no no como si Ángela Merkel que no hubiera no hubiera madrando al pueblo alemán para obtenerlo enchiquearado con el pretexto de la pandemia no no es un asunto de género tenemos que cambiar el sistema económico para que cambie la relación política si no mandamos ahí batallando pues como anda batallando el compañero presidente no se plantea un cambio de sistema económico es muy probable que ni condiciones tenga para hacerlo pero este pues hay que empujar hay que empujar para nosotros no hay o sea es como ¿qué prefieres? ¿pepsicola o coca cola? bueno pues a lo mejor la gente le gusta más la coca cola pero le hace daño igual de la chingada te va a dar diabetes te va a joder los riñones te va a hacer pedazos el organismo la que tomes o sea coca o pepsi si esas son tus opciones ya vale este madre estás jodido o sea así estamos con los republicanos y los demócratas exactamente la misma chingadera este ¿no? son tan son tan está tan jodido el asunto que las tienes que tomar bien frías para que te las puedas tomar cabrón la pepsi o la coca la cerveza también me dirán si la cerveza sabe horrible francamente a mí no me gusta este ya perdí un sector importantísimo el electorado cabrón al soltar semejante blasfemia pero no me gusta la cerveza general no no tomo este mezcal mezcal no tomo pero si tomo pues me tomo mezcal este cuando iba ahí a Nueva York a oír blusecito que estoy otra vez oyendo bluse y demás ahora por la lectura de la autobiografía de Eric Clapton un este un whisky un borbón un whisky gringo también me gusta no voy a salir a ningún ladro cabrón estuve reviviendo bueno esto que me acaba de pasar de Bolivia pues tú que estás o sea primero yo no pensaba ir esa era una invitación del PT este me dice Reginaldo estaba complicado ve con Alberto Anaya y yo pues no cabrón tengo compromiso en Chiapas no no y es cumplido de mi mujer pues que vaya también nadie me dijo yo que voy a tener cabeza para estar pensando sin necesitar la prueba de COVID me lo hubiera hecho además no tengo problema pues ya me hice una no tenía ningún problema en hacerme la prueba si me hubieran avisado cabrón pues no me avisaron pues ni que fuera divino un húngaro con todos zapatos entonces y de todo como estaba yo pensando dije puta este pues con la tensión que hay con las dificultades con la histeria pues a mí me gusta me gusta viajar una de las cosas que me gusta viajar pues es salir a comer a otros lugares con chachadero me encanta andar comprando cosas ¿no? este ir a comprarlos se me olvidó cómo se llaman sus textiles aguayos aguayos este alguna cosa hay que no traeme el tecito de coca de Bolivia pero era una visita muy apretada pero ahorita apenas estaríamos llegando una reunión a dormir cansancio del viaje mañana es la toma de protesta el lunes el regreso o sea estaba iba a llegar a las 3 de la mañana el martes entonces no no me no es de frustración no ir además que bueno porque esta es importante porque necesitamos serenarnos y ubicar las cosas nos están espantando con el petate del muerto y están queriendo cargarnos a nosotros con la derrota de Trump que es la derrota de Trump nosotros que no sé como si lo hubiéramos apoyado hace 4 años cabrón como si viviéramos en Estados Unidos como si nos hubiera ido a toda madre con él en la presidencia de Estados Unidos por favor o sea es ridículo absolutamente ridículo y la derecha pues ha generado un ambiente de de zozobra de pesadumbre en la gente diciendo ay cabrón ya ganaron pues como van a regresar hombre o sea es el PRI y el PAN aquí no van a votar por los demócratas van a votar por el PRI y el PAN para que regrese de la derecha va a haber gente que haga eso pues sí sí va a haber irán a ir juntos miren hoy Mario Elgado platicamos el tema a mí en lo personal me encantaría que fueran juntos yo de veras me gustaría un chingo que fueran juntos el PRI y el PAN con el PR de Movimiento Ciudadano porque ya quedaría claro que son dos partidos los que están con el pueblo y los que están contra el pueblo que cada quien tome su partido ya nadie se podría hacer bolas ni podrían decir van a seguir diciendo las edades y justificando sus este complejos y sus mezquindades y todo esto prefieren a un tipejo como Peña que los atropelle y los robe y les ha chingadera y media a un hombre del pueblo que esté trabajando a favor de la gente este quien sea del pueblo y esté en esa condición pues está perdido pues que vas a hacer con esa gente pues que voten por el PRI y el PAN cabrón pero la que se anda haciendo la loca con la fusión con la unión PRI-PAN perdemos en Ciudadano estaría clarísimo dos bloques en contra del pueblo a favor del pueblo a mí me encantaría hacer una elección dificilísima durísima complicadísima pero muy clara muy níquida nosotros yo Mario tiene toda la voluntad de la unidad no de que vaya a la unidad este hay compañeros compañeras que hay candidatos que espantan ¿no? hay gobiernos de los estados este miren voy a poner un ejemplo San Luis Potosí Gallardo ha estado señalado permanentemente de vínculos con el narco él dice que no este la unidad de inteligencia financiera algo planteó también o sea no es un asunto menor y este ¿y es el candidato del movimiento gobernador? muy difícil muy difícil por decirlo suave muy difícil este afortunadamente en esta disputa que hubo de la mesa directiva pues estuvo a punto de llegar al PT y afortunadamente se quedó en el verde y votó por el PRI ¿no? pero Tomos ahí está yo voy este viernes a San Luis Potosí mete una un elemento adicional nuevo que se hace bolas o sea es muy difícil entrarle a un análisis frío porque ¿quién se va a oponer a que haya paridad y condiciones de igualdad entre mujeres y hombres hombres y mujeres? no hay razón es una torpeza hacerlo la definición de que siete candidatas sean mujeres es una es una decisión este que apunta a que haya solo hay dos gobernadoras en este momento de 32 apunta a abrir ese camino de paridad ciertamente y vulnera también derechos y genera este pues dificultades tú lo ves en las presidencias municipales mitad hombres mitad mujeres este pues hay lugares unos compañeros pues el machismo es muy cabrón se resisten las chingadas hay una figura de hombre por ejemplo muy fuerte pues tiene que hacer a un lado porque toca mujer ahí y te genera conflictos sin límite este que hay que resolver por supuesto uno de las gubernaturas que te planteen de 15 candidaturas la mitad casi la mitad de mujeres pues nadie va a hacer un debate abierto nadie todo el mundo lo va a rehuir pero hay este problema que estoy planteando con toda franqueza y eso pues te abre ahí una serie de 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 complicaciones de procesamiento disminuye a 8 el número de 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 liderazgos de hombres este que pueden encabezar sus estados hay lugares donde están compañeras muy perfiladas muy perfiladas del movimiento Colima Tlaxcala este Nuevo León me está escapando alguno que está así muy 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 perfilado y y hay otros donde pues habrá que abrir camino ¿no? y todo eso pues te da tus grados de de complicación mayúsculos mayúsculos pero la 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 batalla central es este la Cámara de Diputados 500 y 500 Diputados y Diputados ese es el el punto fundamental puedes perder todo no hay que perder podrías perder todo y si ganas la Cámara el movimiento sale adelante pero si pierdes la Cámara olvídate olvídate es el presupuesto es el entonces no va a ser contrapeso sino le va a ser la guerra al compañero presidente buscando tirarlo y si no debilitarlo lo más posible para que el relevo sea muy difícil este no es una batalla fundamental muy importante y ahí pesa la arrogancia ¿no? compañeros de Morena no es el caso de Mario Higado compañeros de Morena ni de Citlaly yo creo que no los necesitamos solos están viendo lo que pasó en Coahuila en Hidalgo en Aguascalientes en Tamaulipas en Durango ahora sí que ven y no ven entonces la unidad es muy importante la unidad es fundamental como andamos de tiempo no ya se nos acabó el tiempo es que hoy era hoy el tema era este serio y de fondo nosotros nosotros vamos a seguir haciendo que se respete nuestra independencia nuestra soberanía somos un pueblo soberano somos una república independiente eso nadie nos va a dar orden esto nos más faltaba este nosotros estamos para servir a nuestro pueblo a nadie más la derecha esas sí son lacayos un lacayos de Obama de Trump nosotros no de ninguna manera de ninguna manera de los Bush se ponen de tapetes se van a poner tapetes de Biden no más que no creo que ni siquiera se digne pisarlos porque no representan nada la derecha no representa nada en nuestra patria y tenemos que decir que el próximo año represente menos que nada no les digo ojalá ojalá se vayan juntos PRI PAN PRD muy bien ciudadano ojalá hago votos porque así sea de una vez queremos la batalla clara y sin máscaras que cada quien tome partido que cada quien fije su posición vamos a ver algunos comentarios dice Morena comenzó como una esperanza de cambio en menos de dos años se completó un movimiento de esos conformistas no, no es cierto hay compañeros muy valiosos ahí salvos desde Arizona Noroña 2024 no saben cómo se arden con eso muchísima gente hoy hace mucho que no me ha pasado yo decía no, es que sí esto sin sin nombre ya que alguien me moleste muy raro y este la verdad hoy iba a ir a la docena que es un muy buen restaurante en la Roma y porque ahí es muy gentil porta súper bien la gente conmigo pero había cuatro o cinco años que yo dije no, no, no ya nos vamos había que esperar media hora mejor nos vinimos hace mucho que no comíamos acá en la taberna del telón las pizzas son muy buenas iba a transmitir de ahí porque como es fibra óptica es muy bueno pero también se cayó en un momentito Facebook se restableció y ya no volvió a darnos lata afortunadamente mañana voy a intentar una hazaña una caminata de seis horas carona a ver si a ver qué tal sale este ya que me quedé ya que me quedé que no que no fui a Bolivia y la gente muy bien con lo de Noroña 2024 todos con AMLO así es Noroña gobernador del Estado de México hubiera estado a toda madre hace algunos años hombre yo fui presidente del PRD en el Estado de México y claro que me hubiese gustado me hubiese gustado ser gobernador del Estado de México pero en la presidencia en el Estado de México no puedo competir por ahí y es una pena porque ahí se perfila el super ladrón corruptísimo de Ingenio Martínez pero además yo voy a ir por el 2024 la diferencia está unidad para el 2024 exacto diputado para el 2024 eso PT PAN Oroña no hombre el PAN no va con nosotros entonces no vamos nada que hacer con el PAN fíjense si yo tuve que ser candidato el PAN a la presidencia entonces no sería presidente nunca bajo ninguna circunstancia con la ley sé que esa es una majadería y una provocación ahí de algún que si quiere ser simpático pero bajo ninguna circunstancia este aquí una majadería de un tipejo bendiciones yo jamás he apoyado a nadie de los gabachos pues sí este un político fíjense que veo lo de John F. Kennedy tiene una situación peligrosa este Trump tiene una situación peligrosa a ver cómo son los gringos en esas cosas arrímese más al micrófono este a lo mejor tengo que revisar de Facebook aunque cuando lo reproduzco se oye bien se quejan del sonido siempre este ya voy a cambiar este teléfono aguántenme 15 días y ya lo cambio a ver porque este fue el que se desmadró el cabrón de Balfrey y entonces le subo ahí pero yo no sé antes marcaba de manera diferente ahora la marca de otra este es una monserga pero ya lo cambio ya lo cambio el 15 de noviembre nos vemos váyanse a ver a López-Gatell ya es la hora ¿no? ya ya nos pasamos un minuto minuto y medio nos vemos que descansen mañana nos vemos aquí voy a estar en calidad de bulto pero aquí nos vemos 6 de la tarde porque irán avanzando las cosas en Estados Unidos a veces como si se tensó o no entre hoy y mañana abrazote 24.097 muy bien y ya 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 Gracias.